Bien amigos, nos encontramos nuevamente en Menudería Guadalajara con la presencia grata de nuestra amiga Liz, que nos va a platicar lo que representa gran parte la matriz de esta empresa tan importante, ya cumpliendo prácticamente sus 20 años. Estamos en lo que es el comedor de la parte alta. Así es, esta es la parte alta, en donde igual tiene la capacidad de 120 personas aproximadamente. Me decían que este es un lugar que se presta mucho Liz para eventos. Si usted quiere organizar un evento con sus compañeros de trabajo hasta para 100, 120 personas, este sería un lugar ideal y sería pues una fiesta pero muy mexicana, ya que el menudo es uno de los platillos clásicos de este nuestro México. Tengo entendido que en el tema de las franquicias han tenido una respuesta importante. Decía, ya son seis y una de ellas en Tecate. Así es, mira, el proyecto de franquicias inició hace dos años. La primera franquicia que se aperturó fue la de Libertad. Se continuó con ese crecimiento y son seis ya franquicias. Muy interesante. Vamos a pasar al comedor en la parte baja para que ustedes vean la respuesta que tiene Menudería Guadalajara aquí en la matriz, en la delegación de la mesa de Otay. Vamos Liz. Vamos, Carlos. Aquí venimos ya en la parte baja, en el comedor de la parte baja. Ve usted nada más familias de prácticamente todas las delegaciones, porque no nada más es gente que viene de Otay. Sí, tenemos la verdad que el domingo es nuestra, ahora sí que tenemos casa llena, ¿no? Vamos a hacer un recorrido por las seis franquicias de Menudería Guadalajara, que han sido todo un éxito. Pero dame no solamente las direcciones, Liz, sino las referencias de cada una de las franquicias. Claro que sí, mira, tenemos la de La Libertad, que está ubicada frente al Calimax, Mercado de Todos, a la altura de Mercado de Todos, en frente a un costado del Santander, tenemos la de Las Huertas, que está ubicada en Plaza Los Olivos, a un costado de lo que es el Florido. Este tenemos playas frente al Colegio Inglés. Tenemos también la de Soler en Plaza Carl Jr., es el único Carl Jr. que está ahí en Soler. Así es. Y pues Tecate, que es a un costado de la ley. Muy bien, pues nosotros vamos a visitar las seis franquicias para que usted conozca más de lo que representa Menudería Guadalajara. Y arriba Jalisco, señores, seguro que sí. Bueno, nos encontramos en una de las franquicias de Menudería Guadalajara, aquí en la Colonia Libertad, aquí con la compañía siempre grata de Javier. ¿Cuánto tiene como franquiciatario de Menudería Guadalajara, aquí en La Libertad? No, pues ahorita actualmente tengo seis meses, seis meses que la verdad me he sentido bien agradecido, ha superado mis expectativas que yo tenía y la verdad he estado muy contento. El hecho de que se tenga la franquicia no quiere decir que aquí ya pueda hacer todo lo que él quiera y preparar el menudo. El menudo ya tiene, hay un centro de producción donde todos los días te están trayendo el producto, tengo entendido, ¿no? Ah, sí, nosotros este diario, nosotros recogemos lo que es el producto, la mercancía, donde es la central y ya de ahí pues ya vengo a lo que es mi franquicia y ya de aquí ya se hace lo demás, lo operativo. En todas las franquicias el horario es el mismo, ¿no? Ah, sí, en todas las franquicias, independientemente de la matriz, que ese tiene un horario un poquito más extendido, pero lo que es nuestro horario es de lunes a viernes, de seis de la mañana a tres de la tarde. Muy bien, ahí está apareciendo la dirección y el teléfono en pantalla de Menudería Guadalajara, en la Colonia Libertad, pues es la avenida principal, la Aquiles Cerdán, que podríamos decir, a un lado tenemos aquí el Calimar y a unas dos cuadras estaría lo que es la iglesia. Así es. Mucha gente no lo conoce, nuestras quesadillas con carne. Es la pancita del menudo, bien picadita, adentro de la quesadilla. Bueno, ahora nos encontramos en Menudería Guadalajara, en el Soler, aquí con la compañía siempre grata de nuestro amigo Víctor, que está aquí pendiente, siempre pendiente para que usted se lleve no solamente un buen sabor de boca, sino el mejor, pero el mejor de los servicios. Y vaya que si tenemos experiencia aquí con nuestro amigo Víctor en lo del servicio. Que vaya encantado de estar aquí, vamos sentándonos, hombre. Hombre, gracias, Carlos, muchas gracias. ¿Cómo van las cosas, Víctor? Pues bien, bien, Carlos, muchas gracias, hombre, por visitarnos, echándole ganas aquí para trabajar duro y tener a la gente aquí en lo que es del Soler, invitarla, darle lo que merece, que prueben nuestro menudo. Bueno, no solamente la gente del Soler, yo tengo entendido, por ahí, Víctor, que este restaurante, esta menudería, tiene visitantes del otro lado de la frontera, del sur de California especialmente, méxico-americanos, familias enteras que gustan de venir aquí los fines de semana. Pues así es, Carlos, efectivamente, mira, tenemos mucha gente aquí, vecinos aquí de San Isidro, de San Diego, de Los Ángeles, que hacen el favor de visitarnos, probar nuestro delicioso menudo que ha sido tan bien aceptado, ¿verdad? Mira, pues ahí está la muestra, lleno el lugar. ¿Verdad? Gracias a Dios, hemos tenido una muy buena respuesta, dándole el mejor menudo de aquí de Tijuana, con la receta exclusiva de Guadalajara, Jalisco. Ay, 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 no te rajes, Jalisco. Bueno, ¿dónde está Menudería Guadalajara en el Soler? Precisamente en el centro comercial donde se ubica el Carl Jr. Carl Jr. Podríamos decir también del mercado Mora, que es muy conocido aquí en el Soler, pues una plaza prácticamente nueva también aquí en el Soler. Ahí está viendo usted la dirección, el teléfono en pantalla para que usted pida mayor información, pide hablar aquí con nuestro amigo Víctor y con gusto le va a atender, porque de eso se trata. Por favor. Aquí tenemos, mira, aquí nos puso Víctor una quesadilla, la vamos a preparar nada más, mire nada más, mire usted, mire usted, mire nada más, me encanta que esté humillando, mira nada más. La tortilla se echas a mano, calientita. Tortillas se echas a mano, le vamos a poner aguacatito, mire, y luego le vamos a poner salsita. Por favor. Quiere nada más, eh. A darle termo le dio ya. Usted se lo pierde porque usted quiere, pero aquí están para atenderlo. ¿Qué horarios tienen? Mira, estamos a partir de las 5 de la mañana, sábado y domingo, y lo que es de lunes a viernes, estamos de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde. Fíjate, una de las cosas que me había olvidado decirle a nuestros amigos televidentes, es que también aquí puedes disfrutar de un delicioso jugo de naranja, mire. Así es, señor. Naranja natural. Natural. Directamente desde Hermosillo, Sonora, nos llegan los camiones. Por favor, Carlos, ¿verdad? Allá a la tierra de los naranjeros, ¿no? Por favor, a ver si le hayan, a ver si le hayan. Bueno, nosotros vamos a continuar nuestro recorrido por las franquicias de Menudería Guadalajara. Nos vamos a playas de Tijuana. Muchísimas gracias y los esperamos, por favor. Bueno, nos encontramos en la Menudería Guadalajara, playas de Tijuana. La franquicia de playas de Tijuana. Y aquí la titular, la franquiciataria, es Rosario. Vamos bien. ¿Cómo van las cosas, Rosario? Van bien, ¿verdad? ¿Dónde queda Menudería Guadalajara? En playas de Tijuana. Frente al Colegio Inglés de Playas de Tijuana. Ahí va a ver el gigantesco barril que dice, bienvenidos a Menudería Guadalajara. No está por demás decirles que en Menudería Guadalajara una de las cosas que no hemos platicado, ni en Libertad, ni en Soler, es lo famoso del café de olla. Cafecito de olla, calientito, muy rico. Ya me dijeron por ahí que hay gente que llega y te dice, me da un litro, dos litros para llevar. Sí, sí, es que tenemos clientes que vienen especialmente por su cafecito. Todas las mañanas un cafecito, dos cafecitos. Tenemos unos clientes que le llevamos hasta 40 vasitos de café. Bueno, nosotros vamos a continuar, nos vamos a ir por el sector de la mesa, visitando las franquicias de Menudería Guadalajara. Mira amigos, ahora nos encontramos en la franquicia de Menudería Guadalajara, en la mesa. ¿Cuánto tiempo tienes con la franquicia, Julio? Estamos cumpliendo exactamente un año, este 6 de septiembre lo acabamos de cumplir. Y con muy buenos resultados. Producto de primera calidad, producto de importación, certificado por la FDA. Es un producto con un manejo higiénico muy riguroso. En las políticas de manejo de los alimentos han tenido ustedes mucho cuidado. Mira, aquí están preparando el caldito. Usted lo puede pedir con grano o sin grano. ¿Le gusta con grano? Aquí está con grano. ¿Le gusta a usted sin grano, al estilo Jalisco? Aquí se le da gusto a todos. Ah, se me olvidaba decirles que hay servicio... A domicilio. A domicilio. Aquí están sirviendo uno para... Para domicilio. Para domicilio. Esto es muy importante. Está apareciendo la dirección y los teléfonos en pantalla para que usted pida su orden. Aquí, Julio, para eso está, para atenderlo como usted se merece. Así que, ya lo sabe usted, Menodería Guadalajara, aquí frente a Mercado de Todos. Muchas gracias, Carlos. No tiene nada que ver. Bueno, nosotros seguimos con nuestro recorrido por las franquicias de Menodería Guadalajara. Ahora nos encontramos en la franquicia que se encuentra en Plaza Los Origos, en la mesa. Aquí está quien representa esta importante franquicia, nuestro amigo Víctor. Tú eres de los que más tiempo tienes con la franquicia, Víctor. Qué buen pedido, ¿no? Sí, así es. ¿Qué tal, Carlos? Nosotros fuimos la segunda franquicia que abrió. Y pues ya son un año, ocho meses. Llevamos para dos años. Así es. ¿Cubres con tu servicio a domicilio hasta dónde? Aproximadamente hasta el área de la presa. ¿Hasta la presa? Hasta yendo para este lado del Día Zordaz hasta la presa y de este lado hasta el puente de las 5 y 10. Y por supuesto se me olvidaba hablar de la Cheves. Otra de la mañana, un buen venudito. Así es, con una cervecita. Una buena cerveza, mira. ¿Cuánto cuesta la cubeta? Está en 100 pesos la cubeta, la tenemos en oferta. Oye, este toro me honda con esos cuernos, ¿eh? ¿Cómo ves? Es un toro africano. La raza se llama toro de Watusi. Muy bien. Pues ya lo saben ustedes, amigos, ahí está apareciendo la dirección y los teléfonos en pantalla. Desde Siete y Juan es una ciudad de referencias. Plaza Los Olivos se encuentra. ¿Cómo lo ubicamos a Plaza Los Olivos? ¿Es pasando a la venta? Es de la venta, dos semáforos hacia la presa por el Día Zordaz. Nos vamos a ir a Tecate allá. Muy bien. Allá los esperan, allá los espera Alejandro Bonilla. Ah, pues vamos allá con Alejandro Bonilla y... Muy bien, Víctor. Muchas gracias. Pues nos vamos a Tecate. Nos encontramos en Tecate, por supuesto, en Menudería Guadalajara, cerrando aquí este recorrido de las seis franquicias que me han dejado verdaderamente sorprendido. Aquí se encuentra Alejandro para atenderlos diariamente y me sorprende, Alejandro, porque veo un área muy mexicana y muy campirana para los niños. Me pareció algo verdaderamente excepcional. ¿Qué capacidad tiene? Tiene para 25 mesas. ¿25 mesas de seis personas? Estamos hablando que... 150 clientes. 150 que están separaditas y yo creo que ya le caben más mesas, sin duda, ¿no? Sí, caben más. Caben las diez más. ¿Dónde estamos ubicados? Porque, mira, yo me estacioné ahí en Superley. Enfrente a los Superleyes. Quiero decirles a nuestros amigos de Tecate que es un menudo certificado. Así es. Importado. Pero no solamente importado, sino certificado, con un manejo higiénico de los alimentos verdaderamente increíble. ¿Algo más que quisieras agregar? Muchos clientes iban a comer de aquí en Tecate a Tijuana, a la matriz Yotay. Le comentaban al patrón que abriera una en Tecate y sí, abrimos una aquí con un completo éxito. Sí, muy bien. Pues esta franquicia es de las que ha tenido una respuesta verdaderamente importante. Y pues gracias a la gente de Tecate, a las familias de Tecate. Pues nosotros con esto cerramos nuestro recorrido por las franquicias de Menodería Guadalajara. Ahí está apareciendo la dirección y el teléfono en pantalla de Menodería Guadalajara en Tecate. Nosotros continuamos con esto que es el sabor aquí en Tijuana.